Mis amigos de Welty Realty, me encuentro en una comunidad fantástica de Tone Houses que está escasamente a 20 minutos del downtown de Orlando y a 30 minutos del aeropuerto. Esta comunidad es fantástica porque está en plena área metropolitana de Orlando. Son Tone Houses de tres habitaciones y de dos baños y que adicionalmente ofrecen una estación del Sun Rail que está en la esquina, prácticamente caminando. Así que usted podría utilizar el tren todos los días para ir a su trabajo. Yo se las voy a presentar en este video de recorrido y les voy a decir el precio porque el precio y los incentivos que hay, les voy a decir un datico, los incentivos son buenísimos, la tasa de interés es preferencial y yo quiero que usted se quede con nosotros en el video para que los pueda descubrir. Así que vamos a vernos. Estos Tone Houses son ultramodernos, un diseño fantástico. Estos Tone Houses están ubicados a escasos minutos del downtown de Orlando y adicionalmente ofrecen todos los comercios alrededor. Yo quiero que usted los camine conmigo para que los conozca, ya que son preciosos y vienen con todos los electrodomésticos. Estamos entrando a la unidad y aquí podemos ver que al ingresar nos conseguimos esta mesa de comedor ideal para el tamaño del Tone House. Aquí la podemos ver. Ahí está la puerta por donde ingresamos. Son ultramodernos, están bellamente decorados. Quiero que vean la isla. Tienen una isla central preciosa, ideal para que usted tome el desayuno en la barra y puede colocar hasta tres sillitas, como lo tienen aquí decorado. Podemos ver que la nevera viene incluida, la nevera de dos puertas, marca Whirlpool. Vamos a ver los electrodomésticos que también vienen incluidos, la campana microondas, el range, gabinetes ultramodernos grises, grandes, amplios. Yo creo que usted los vea aquí conmigo y que los detalle en este video de recorrido que siempre trato de hacer lo más rápido posible porque sé que su tiempo es muy importante. Pero es que estas unidades son tan bonitas y están tan bellamente decoradas que quiero que se tome el tiempo de verlas porque tienen un fabuloso precio. Yo sé que el precio para usted es muy importante y yo se los voy a decir a medida que avancemos en el video. Aquí podemos ver lo que sería la sala para ver televisión. Un tamaño perfecto. ¡Suscríbete! 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 Y antes de subir las escaleras que nos llevan a las habitaciones, quiero que vean el medio baño que ofrecen para las visitas. Excelente para cuando usted tenga alguna persona, que les acompañe en la casa, algún visitante. Aquí pueden ver el baño de las visitas. Las escaleras, vamos al segundo nivel. Escaleras muy cómodas con descanso para que usted tenga la oportunidad de subir al segundo nivel y descansar a medida pues de que va subiendo a las habitaciones. Aquí podemos ver las escaleras y vemos uno de los descansos que tiene. Muchas personas que tienen más edad siempre nos comentan eso en los videos, que las escaleras las construyen en los builders y las construyen directas desde el primer piso al segundo piso sin ningún tipo de descanso. Estas escaleras gozan de descansos. Aquí estamos viendo la habitación master. Es una habitación master cómoda. Fíjense, una cama king con mesas de noche grandes y adicionalmente que sobra espacio para un gabinete, para una silla. Esta propiedad es ideal para familias pequeñas, no cabe duda, o familias que han decidido comprar una casa más pequeña, que vienen de unas casas grandes y que quieren estar en una zona metropolitana, que quieren tener cerca un downtown, lugares de comercio, que quieren hacer todo prácticamente caminando. Este sería el baño de la habitación master, por aquí vamos a salir, vamos a ver el walk-in closet que viene con ventanas, muy bueno y amplio. Vamos a ir saliendo de la habitación principal y vamos a recorrer las otras habitaciones. Es espacioso, muy espacioso. Esta unidad es una unidad buena. A pesar de que yo la recomendaría para familias pequeñas que tienen un hijo, máximo dos hijos, o parejas que están sin hijos ya y que están buscando una casa más pequeña, o para personas solteras, o para cualquier persona que quiera hacer una inversión. Los inversionista que están buscando sacarle mucho provecho a su dinero. Ya este sería el baño de las habitaciones. Fíjense, gabinetes grises, silestone, elegante, el área de toilet y su bañera. B acha con draining a la habitación. Música 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 esta puerta que está en la cocina nos conduce al garaje de esta unidad de townhouses y quiero que vean lo amplia que es es ideal para dos vehículos muy cómoda muy espaciosa vamos a salir para que ustedes puedan ver la parte posterior del townhouse porque yo sé que para muchas personas el guardar el vehículo al tener un garaje doble es ideal y muy importante a la hora de tomar la decisión de comprar una propiedad pudimos ver esta unidad interna de townhouses que está escasamente a 20 minutos del downtown de orlando y usted quiere saber el precio el precio de estas unidades comienza en los 362 mil 990 y lo mejor de todo es que hay 13 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre y el interés escúchese bien el interés que están dando es preferencial para los préstamos FHA es de 5.50 y para un préstamo convencional de 5.99 usted quiere más información llámenos a Welty Realty al 321-977-2024 y dígale si al sueño americano porque si se puede